Bueno, tremenda, mujer de raza amarilla, pues le dicen, ¿cómo te dicen? La pasionaria. Uy, la pasionaria. Muy bien, Rosita Atenue, es casi la Liz Taylor del Izquierda Unida. No, tanto. ¿Has tenido tres matrimonios, tres parejas? No, he tenido tres parejas, sí. Claro. Una diez años, otra siete años, pero ahora... Relaciones largas. Sí, pero ahora tengo quince años con una pareja. ¿Quince años? ¿Se casó? Estoy bien, estoy tranquila. ¿Con un policía? Un ex policía. Ex policía. Sí, un ex policía reformista, que me da toda la autonomía de pensamiento. A veces te impresionaría cuánto discutimos. ¿Qué significa un policía reformista? Es que la señora la guarda... No, 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 es alguien que quiere al pueblo. Ya. Es alguien muy sensible por los problemas del país, porque tiene sus convicciones bien arraigadas. Como usted. O sea, hay días que discutimos... Ya me imagino. Horas. Pero nos junta mucho el guayno, somos ayacuchanos los dos. Eso le quería preguntar, son ayacuchanos. Y entonces... ¿Y qué cantan? ¿Qué guayno cantan? Hoy cantamos guaynos, bailamos. Tú sabes que de la música andina, la más bella es la música ayacuchana, ¿no? Pero bien triste a veces, ¿no? No, y se nota que no has gozado unos carnavales ayacuchanos. Uy, no, los carnavales son tremendos. Tienes que ir, tienes que ir. Tienes que ir. Tienes que escuchar a Carlos Falconín, al Trío Huamanga, a la Tuna Universitaria. Uy, eso te lo dejo. Yo, de hecho, espero algún día en mi vida ir a un carnaval ayacuchano, pero ¿cuál es el guayno que te trae la infancia? Hay mucho, bueno, el adiós pueblo de Ayacucho es casi un himno, ¿no? Sí. Pero a mí me gusta mucho... ¿Habla usted quechua? Sí, entiendo. No hablo con fluidez, entiendo. ¿Y Maynaya? Allí ña un niñacha. Lo único que sé. ¿Y Mancitiki? Ah, niña rosa un cacuni, ñoja ya hija. Ajá, niña rosa. Niña rosa. Ah, ¿qué más? Cacuni, o sea, yo soy rosa. Yo soy rosa. Niña rosa, cacuni. Niña rosa era un estilo. En las ciudades, como Huamanga, decían niña, a las mestizas, ¿no? Ajá. Niña rosa, ¿no? Y por eso yo me autodefino, pues, a cómo era en mis tiempos, ¿no? Rojita, cacuni. Y cuéntame, cuénteme algo de Ayacucho. Pero una mujer del mundo, ¿ah? Sí, claro. Soy una serrana bien cosmopolita. Uf, no, además usted ha vivido tanto. A los 16 años vine a Lima y he estudiado en la Católica. La Católica me movió mucho, ¿ah? Las escrituras de la infancia. ¿Era muy traviesa? Sí, los colegios de monjas. Ajá, estudié en colegio de monjas. Nos hacían rezar rosario. ¿Qué colegio estudiaba? Ya, estudié, pues, en María Auxiliadora. Ay, Dios mío, ya. La Dominica, ¿no? Entonces ya sé de qué estamos hablando. Entonces, ¿sabes qué hacía yo en los tiempos de Rosario? ¿La Virgen le escribía cajitas o no? No, no, no. Yo, por lo bajo, cuando estábamos rezando Rosario, amarraba los zapatos de las amigas. De manera tal que cuando todos nos levantaban, boom, 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 se caían. Siempre he perdido las excelencias por mala conducta, mira. Ah, otra vez la castigaba. Tenía buena alimentación, buen estudio, buen provecho en estudio, pero mala. ¿Y le hacían arrodillarse cuando se portaba mal, no? Jamás me arrodillaba, eso hacían. ¿No? Ni pienso hacerlo, ¿no? No, no, no. Me andaba en el rincón, ¿no? Y aprovechaba para reírme un poco, ¿no? Era traviesa. Era traviesa, pero hacía teatro. Me gustaba mucho hablar. Mi madre nos promovió mucho la lectura. En la izquierda, hoy día le preguntábamos a Carlos Tapia cuáles son sus mejores recuerdos de Rosa Mavila y decía que usted es la, digamos, la mujer que debate, que sabe debatir y que si han tenido una buena vocera y una buena personera, pues ha sido usted. Bueno, hay otras mujeres con una capacidad que francamente todavía la escena pública no les ha hecho justicia, ¿no? Bueno, Isabel Coral entrevista a la un día, ¿qué tal mujer? Es una cuenta social muy lúcida, que tan sólida, ¿sabes qué pasa? Entre las mujeres ya que tenemos un recorrido político, nos conocemos. Claro. Carmela Bildoso, Luz de Flores, Marta Chávez. Usted tiene 59, ¿verdad? Sí, bien llevado, o sea. Muy bien, muy bien, ¿no? De verdad, de verdad, congresista. ¿Y el INPE fue la tarea más fuerte que le tocó? Sí, fue un reto, pero se podía haber hecho mucho más, la verdad. No hubo un presupuesto, así como no se lo están dando ahora a mi amigo Pérez Guadalupe. ¿Qué hacía usted con Antauro, si hoy día fuera jefe del INPE? Lo mismo que hice, Antauro ya estaba en prisión cuando yo fui presidente del INPE. ¿Ya estaba, no? Sí, Antauro es así, medio... Medio altanero. Le gusta, pues, algunas collarías y demás, ¿no? Estaba aliado con unos narcotraficantes en el pabellón. Y lo que hice fue hablar muy claro con él. Me lo gané de un modo humanista. Estaba muy peleón y una noche, en una riquiza fui, y empecé a conversar con él y me miraba así, con pureza, ¿no? Pero vi una fotografía de un niño en su cuarto. Entonces le empecé a hablar quién era ese niño y me dijo muy orgulloso que era su hijo, que era el primero del salón. Y yo le conversé, conversé, conversé. Y bajó la contradicción, se trataron bien las cosas. Y se rompió la alianza con los narcotraficantes, ¿o no? Él es amigo con dos o tres narcotraficantes ya de larga data. ¿Quién es, ah? No me acuerdo en este momento los nombres, pero son... A nombre de ellos era que entraba la señorita Bruce con su calzoncito azul, ¿te acuerdas? Terrible, ¿no? Sí, es como que iba a visitar al narcotraficante, pero en el fondo iba a ver a Antávra. Tremenda joyita que es Antávra, ¿no? Bueno, es... Bueno, voy a decir algo muy a favor del presidente. El presidente es otra cosa. El presidente es un actor social y político mucho más objetivo. Antávra es un radical, verboso. Está loco, ¿no? No, no creo que esté loco. Es un... Es un ultra, pues, de viejo cuño, ¿no? Verboso, ¿no? Que amenaza, ¿no? ¿Usted alguna vez fue ultra? Yo gritaba en la universidad. Yo jamás he tirado una piedra. Pero sí en la universidad me subía a las carpetas, gritar. Eso me sirvió después muchísimo para... Cuando fui abogada, el dominio de la oralidad me ayudó mucho. Bueno, congresista Mavila me ganó el tiempo, pero espero volverla a tener. Para hablar, además de su pasión por el cine, eso es un punto que se nos ha quedado. ¿Usted ha soñado con George Clooney? No, nunca sueño. Me parece un buen actor, ¿eh? ¿Nunca sueña? Mire, yo ya no estoy, pues, en el momento en que me muero. Pero usted me ha dicho fuera de... No, lo que yo te he dicho es que la película, la película que está a punto de ganar el huevo de oro, lo ha ganado. Ajá. Es una excelente película. Es una excelente... Y ha ido a ver poder y traición. Y además el hombre tiene que enfrentar, después de que su mujer muere, o cuando está muriendo, el enterarse de que le había sido infiel. Claro, pero mejor no cuente, mejor no cuente, si no nos van a matar. Bueno, se acabó el tiempo, pero le recomiendo también que vaya a ver poder y traición. Voy a ir, voy a ir. Tremendo, ahí se ven las cochinadas de las campañas electorales. Deja lo frío, ¿sabes? La política no es solo cochinar. Ojalá. El sufimorato justamente hizo esa mala campaña contra la política. Sí, pero en la izquierda también se cocinaba, ¿sabes? En todas partes, en todas. No solo en el sufimorismo. En centros y derechos. En el APRA. Hay que renovar la política, hay que hacer ética y política. Muy bien. Muchas gracias, congresista Mavila. Bienvenida siempre aquí a este programa No Culpes de la Noche y le agradezco por su participación. Gracias. Bueno, nos vamos a una pausa y regresamos de inmediato. ¡Gracias! ¡Gracias!